¡Ausada mamacita que ya llegó su aventurero! ¡Pónganse a usa, usa! ¡Ala la la, a la la la, a la 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 la! ¡Ala la la, a la la la, a la 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 la! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las atas y las chapaditas, las placas, las gordas Y las chiquititas, solteras, y dudas, y diporsaditas Me encantan las chatas de cara bonitas Y por eso digo así cantando mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón, verdad, le digo que sí, compadito Écheme que suene, que suene, mi meo Écheme, güey ¡Ala la la, a la la la, a la 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 la! ¡Ala la la, a la 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 la! ¡Ala la 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 la! El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy un grado buen amigo Así nada, muy sincero Yo juego baraja y sé parantear Los mismos retornos, te quiero, me están Teotras un poquito también, ha chapado Los mismos repagos, me gusta, me gusta, me gusta Los mismos jarabes, me gusta, me gusta, me gusta, también bailo Y hasta los que no han inventado, compadito Yo soy el aventurero Y a mi suena le respondo Que si traen a sus chiquitas Me las cuiden o no respondo De verdad ya quedó, compadito Yo agarro parejo, 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 parejo Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta, me sale todo Me gusta Las altas y las chapaditas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras y violas y divorciaditas Me encantan las chatas de cara bonitas Me gustan las señoras que no sean celos Me encantan las gordas de tejalador Que tengan mamases muy buenas señoras Me encantan las gordas de tejalador Que tengan hermanos que no sean celosos Que vengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy el aventurero, me vacilador Se me fue la ira horrible, horrible Y por eso tengo el alma del trovador Y yo digo Yo soy el aventurero Hay las noches, hay los hermos Aventurero Yo soy Aventurero 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 Aventurero